En una tierra muy, muy lejana, vivía un molinero con sus tres hijos. Cuando el molinero murió, le dejó a sus hijos mayores el molino y a su hijo menor le dejó su gato. Su hijo menor se molestó muchísimo. A diferencia de sus hermanos, le era casi imposible ganarse la vida con la herencia que había recibido. Miró al gato y se dijo a sí mismo, ¿Qué se puede hacer con un gato? Ni siquiera puedes comértelo. Pero de pronto, algo inesperado sucedió. El gato le respondió de vuelta. Está muy equivocado sobre mí, señor. Puedo ser mucho más valioso para usted de lo que piensa. El joven se sorprendió al ver que el gato le había respondido. Le dijo tartamudeando, ¿Tú? ¿Cómo es posible? Si me trae un saco vacío, un sombrero y un par de botas, le mostraré cómo. Recobrando su juicio, el joven pensó, Si este gato puede hablar, seguro podría saber algo más. Muy bien, vamos a ver lo que puedes hacer. El joven trajo todo lo que el gato le había pedido. El gato se puso el sombrero, se puso las botas, caminó hacia el espejo y se miró a sí mismo haciendo una pose. Después puso un montón de lechugas junto con una zanahoria en un saco y partió. Al estar en el bosque, abrió el saco y lo puso en el suelo. No mucho después, al oler el aroma fresco de los vegetales, apareció un conejo. Para poder comerse la lechuga y la zanahoria, el conejito se metió en el saco. Y rápidamente el gato corrió hacia el saco y lo ató fuertemente y atrapó al conejito adentro. En lugar de llevarle el conejito a su dueño, lo llevó al castillo. Y le dijo a los guardias que le gustaría ver al rey. Al ver un gato hablando, vestido con botas y sombrero, los guardias rápidamente lo llevaron ante el rey. Poderoso señor, os presento el regalo del príncipe de Carabás. Mi amo, el príncipe de Carabás, ha atrapado a este conejo para usted. El rey estaba muy impresionado con este regalo. Por mucho tiempo el gato con botas continuó trayéndole los animales que capturaba al rey. Y poco después, todos en el rey no comenzaron a hablar de la generosidad y riqueza del príncipe. Día tras día crecía la curiosidad del rey. Y así que un día le preguntó al gato con botas. ¿Tu príncipe es acaso joven? Por cierto, joven y muy guapo. ¿Es rico? Muy rico su alteza. Él estaría muy honrado en darle la bienvenida en su castillo. Finalmente, el rey y la reina estaban muy felices al saber que iban a conocer a este muy apuesto príncipe. Si lo que dice el gato con botas es cierto, creo que podríamos haber encontrado al marido perfecto para nuestra hija y al príncipe adecuado para nuestro reino. Dijo la reina. Unos días más tarde, el gato con botas se enteró de que el rey y la reina estaban de visita en la ciudad con su hija. Este es el día que he estado esperando. Corrió rápidamente a ver a su dueño. Señor, tenemos que ir a la orilla del río de inmediato. Sígame rápidamente. El joven no entendía lo que estaba pasando, pero hizo caso a lo que decía. ¿Pero por qué hemos venido aquí? Para nadar, señor. ¿Para nadar? Pero yo no sé nadar. Es mejor que no lo haga. Quítese la ropa inmediatamente y entre al río. Confía en mí, señor. Usted no se arrepentirá. El joven hizo lo que se le dijo y se metió en el río. Y el gato con botas escondió la ropa de su amo detrás de los arbustos. Cuando el carruaje del rey pasaba al lado del río, el gato con botas corrió hacia ellos pidiendo auxilio. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mi amo, el príncipe de Carabás, se está ahogando. El rey envió inmediatamente a sus hombres al río. Mientras sus hombres salvaban al joven, el gato con botas le explicó al rey cómo los ladrones le habían robado la ropa a su amo. El rey le ordenó a los hombres próximos a él. Traigan al príncipe algunas de las mejores prendas que tenemos. Con su ropa nueva, el joven parecía ser un príncipe real. Al caminar hacia el carruaje del rey, la princesa y la reina lo observaban. El joven se acercó al lado del rey haciendo una reverencia. No puedo agradecerles lo suficiente. Mi señor, el príncipe de Carabás, tendrá el honor de recibirlos en su castillo, mi rey. Iré ahora a realizar los preparativos. El gato con botas rápidamente salió corriendo. El joven no entendía muy bien por qué lo llamaba el príncipe de Carabás, pero de nuevo pensó que el gato con botas pretendía algo y se mantuvo en silencio. La princesa inmediatamente se enamoró del apuesto príncipe. En marcha rápida hacia un castillo que le pertenecía a un monstruoso gigante, el gato le gritaba a los agricultores que trabajaban en aquella área. El rey viene en camino. Si les pregunta, ustedes deben responderle que toda esta tierra le pertenece al príncipe de Carabás, o de lo contrario, los castigará. El gato con botas corría y al mismo tiempo repetía estas palabras a todo aquel que veía a lo largo del camino. Así, mientras el carruaje del rey pasaba a lo largo del camino, todos le afirmaban esto por temor. El rey se sorprendió de que el príncipe poseía tan vasta cantidad de tierras, pero asimismo estaba muy contento. Mientras tanto, el gato con botas llegó al castillo del gigante y golpeó la puerta. La puerta se abrió con un estruendo. Cuando vio a un gato con botas y un sombrero, el gigante estaba muy sorprendido. Cuando el gato con botas comenzó a hablar, el gigante se sorprendió aún más. Buen día, su Alteza. ¿Quién eres y qué haces en mi castillo? El gato con botas comenzó a poner en práctica su plan. Bueno, permítame ponerlo de esta manera, su Alteza. Yo soy el sirviente leal del rey, y el rey me ha hablado mucho acerca de sus increíbles habilidades de magia. Sí, eso es correcto. Por ejemplo, ¿es usted capaz de transformarse a sí mismo en un enorme león? Seguro que puedo. Esto es muy fácil para mí. Usando su increíble magia, el gigante se transformó en un enorme león. Al gato con botas le dio mucho miedo por su puente y saltó tan alto como pudo. Ok, ok. Eso es suficiente. El gigante se transformó nuevamente a su estado normal. Eso fue increíble. Apuesto a que es imposible para usted poder transformarse en cualquier animal pequeño. Aunque... no estoy seguro. ¿Qué dice? ¿Imposible? Puedo transformarme en cualquier animal que quiera. Mmm, veamos... ¿Podría acaso transformarse en un pequeño ratón? El gigante se reía tan fuerte que el gato batallaba en mantenerse en el mismo lugar. Y así el gigante utilizó su fuerza mágica y se transformó en un ratón. Viendo al gigante transformado en ratón, el gato saltó rápidamente sobre el ratón y con un gran bocado se deshizo del gigante. Mientras tanto, el carruaje del rey se acercaba al castillo del gigante y el gato corrió rápidamente hacia el rey. Su alteza, mi señor, el príncipe del castillo de Carabás está a su servicio. Por favor, entre. El rey, la reina y la princesa, y por supuesto el joven, contemplaron el castillo con admiración. En camino hacia el castillo, la reina le preguntó al joven... Mi querido príncipe, ¿es usted casado? No, su alteza. Si me permiten casarme con su hermosa hija, les prometo que la haré muy feliz. Una gran fiesta se realizó en el castillo del gigante y el príncipe y la princesa se comprometieron. Poco después, se casaron. Ve usted, señor, le dije lo valioso que le iba a hacer. A partir de ese día, el gato con botas siguió siendo el leal sirviente del príncipe. Juntos, vivieron una vida muy rica y saludable.